Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En continuación del ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 en el marco de los 120 años de la fundación de la Universidad de Puerto Rico. En la mañana de hoy nos acompaña el distinguido profesor Mario Cáncer Sepúlveda, catedrático del programa de historia del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, quien estará presentando su última obra titulada Indóciles, nueva visita al laberinto. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado a investigación del Centro de Investigaciones Históricas de la UPR y soy su moderador en la mañana de hoy. Sin más, dejo con ustedes al profesor doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, para un saludo de bienvenida. Profesor Ocasio. Muchas gracias, Josué. Saludos especialmente a los colegas Mario y Mayra, que eran nuestras compañeras en el departamento. Mario, que les conocemos hace muchos años. La excelente exposición de hoy pone fin al ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 que ha organizado el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en el marco del 120 aniversario de la Fundación de la Universidad de Puerto Rico. Este ciclo de actividades tuvo el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas en la triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que le ha identificado desde el presente. En esta ocasión, se diseñó un ciclo de actividades que incluyen, por un lado, presentaciones de libros y, por otro lado, charlas que vinculan a Puerto Rico o a la Universidad de Puerto Rico con temas como, por ejemplo, conflictos bélicos internacionales como fueron la revolución haitiana y la guerra civil española y sus lazos con la isla, el significado de la fachada de la torre de la universidad, varios renombrados compositores puertorriqueños del siglo XIX, las redes culturales o intelectuales entre España y Puerto Rico, el Museo de Historia, Antropología y Arte al servicio de la investigación, la docencia y la divulgación cultural, la medicina tropical, insular en el siglo XX, la función del Departamento de Estudios Hispánicos, la educación superior pública y, por último, la historiografía puertorriqueña. Agradecemos a cada uno de los ponentes que han participado en este ciclo, es decir, al doctor Jorge Rodríguez Perú, al doctor Francisco Moscoso, al doctor José Rigao, al doctor Aníbal Salazar, a la doctora Nélida Muñoz de Frontera, al doctor César Solá, a la doctora Consuelo Naranjo, a la profesora Flavia Marichal Lugo, al doctor Raúl Mayo, a la doctora Carmen Velázquez Arce y a nuestro amigo profesor Mario Cancel Sepúlveda. Bueno, esperamos que las charlas de este resulten de utilidad para los estudiantes, profesores e investigadores interesados en estos temas y que nos han acompañado durante este periodo. Muchas gracias a todos ellos y muchas bendiciones en la próxima semana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Casio, director del departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, por sus palabras. Ahora dejamos con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestro invitado, el profesor Mario Cancel Sepúlveda. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación del profesor Mario R. Cancel Sepúlveda, quien se desempeña como profesor universitario, crítico, literato, escritor e historiador. Es catedrático de Historia en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, sistema en el cual trabaja desde 1994. Fue profesor de la Escuela Graduada de Creación Literaria con concentración en narrativa de la Universidad de Sagrado Corazón entre los años 2005 y 2014, y de Estudios puertorriqueños e Historia de Puerto Rico en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe de 2014 a 2019. Se graduó de Historia Europea, Moderna, Humanidades y Ciencias Sociales por el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán. Luego obtuvo una maestría en Estudios puertorriqueños-caribeños, archivística civil-religiosa del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe. Ha publicado libros de historia, biografía, crítica literaria e historiografía en torno a diversos aspectos del Puerto Rico de los siglos 19, 20 y 21 y de literatura creativa en los géneros de poesía y narrativa corta, así como numerosos textos en el espacio digital. Algunas de sus publicaciones son las siguientes. Segundo Ruiz Belvis, El prócer y El ser humano, una aproximación crítica a su vida en 1994. Antifiguraciones, bocetos puertorriqueños, 2003. Intento dibujar una sonrisa, libro de cuentos en 2005. Historias marginales, otros rostros de Jano en 2007. Literatura narrativa puertorriqueña, la escritura entre siglos, 2007. En conjunto con el historiador Héctor R. Feliciano Ramos, el libro Puerto Rico, su transformación en el tiempo en 2008. Es coeditor con José Ana Sagasti Rodríguez de la colección de ensayos We the People, la representación americana de los puertorriqueños, 1898 a 1926, publicado en 2008. Y Puerto Rico, hecho en Estados Unidos, de 2011. El laberinto de los indóciles, estudios sobre historiografía puertorriqueña del siglo XIX, publicado en 2021. Historiografía y enfoques de la historia, pensamiento y escritura histórica, 2023. E Indóciles, nueva visita al laberinto de ediciones laberinto 2023, que es la que se presenta hoy. Ahora, dejo con ustedes al profesor Mario R. Cáncer Sepúlveda. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por la, en particular por la brevedad de la presentación. Agradezco al Centro de Investigaciones Históricas y a todos ustedes la oportunidad de conversar sobre este libro, aunque siempre me ha parecido un reto extraordinario hablar sobre las cosas que escribo, porque usualmente vuelvo a leerla una y otra vez y me entra una sensación de extrañeza con las cosas que digo. Leo mis libros, los anoto como si fuera otro y siempre me produce algún tipo de trauma emocional o intelectual que me lo disfruto muchísimo. Quisiera que en cualquier momento, Josué, si se necesita que yo haga alguna puntualización de lo que vaya diciendo, que me interrumpa, que me diga, que me pida, porque me parece que esa dinámica puede ser saludable en caso de que se considere necesario. Lo primero que yo quisiera es hablar un poco sobre el contexto de la producción de este libro, las razones por las que se produjo. De cierto modo, hay unos condicionamientos que yo llamo del largo plazo, que tienen que ver con el momento en que comencé a interesarme en los asuntos que he trabajado en él. Tienen que ver con toda una serie de investigaciones que se elaboraron sobre el separatismo puertorriqueño, sobre el independentismo puertorriqueño desde principios del siglo XX. A fines de la década de 1980, cuando yo era estudiante universitario de bachillerato. En aquel momento, yo estudiaba en el recinto de Mayagüen, de la Universidad de Puerto Rico, y el interés por las figuras de Ramón Emetino Betánce, por las figuras de Juan María de Hostos y por el grito del área, eran extraordinarias, por lo menos en el ámbito en que yo me movía. No era esa la tendencia en el campo de la historiografía en general, mirándola desde otros polos, pero la discusión que se elaboraba en el ambiente en que yo me movía en esa época tenía que ver también con la militancia política en el marco de lo que se llamaba genéricamente como la nueva lucha por la independencia. De cierto modo, detrás de libros como este hay, además de motivaciones intelectuales o académicas, motivaciones altamente políticas en el sentido de la palabra. Los periodistas de los 80 fueron una época bien complicada, bien complicada, donde estábamos viviendo lo que se llamaba la Segunda Guerra Fría, toda esa serie de procesos extraordinarios que culminaron en la disolución del socialismo real, pero también en la disolución del capitalismo de la Segunda Guerra Mundial. Y toda una serie de eventos estaban marcando por lo menos el interés o estaba impulsando a un grupo de intelectuales en las zonas que yo me movía a volver a mirar en aquella dirección. Otro de los componentes que desde mi punto de vista fue importante para que este tema floreciera otra vez al cabo de los años en mi campo de interés tenía que ver con la forzosa ridiculación que se había hecho de Cuba y Puerto Rico a la luz del desarrollo de la nueva lucha por la independencia y el socialismo en Cuba. La Cuba socialista y Puerto Rico intensificaron, se intensificó dramáticamente el esfuerzo por relación a ambas experiencias y eso estimuló a muchísimos académicos, incluyéndome a mí, que era un muchacho joven, era estudiante universitario, a mirar otra vez hacia 1868 la área y a mirar otra vez hacia 1895-1898 la guerra necesaria en Cuba y la intervención de Estados Unidos en las islas, en el pequeño imperio español. Y las figuras que estaban involucradas en esos procesos y sus mitologías volvieron a convertirse en un tema de interés. Y claro, esos procesos, que eran procesos extraacadémicos, que dundaron en un esfuerzo por reinventar, digo yo, por reformular las figuras que yo trabajo dentro de este libro, figuras como la de Betance, figuras como la de Hostos, y marcaron una pauta en términos de hacia dónde podía yo dirigir mis investigaciones en esos momentos. En el corto plazo, en el corto plazo, lo que me mueve a producir un libro de esta naturaleza, una serie, realmente, pues tiene que ver con el centenario del dramaturgo puertorriqueño René Márquez de 2019, porque desde 2017, dos años antes, se me comprometió para que me fijara en la obra de este dramaturgo polémico puertorriqueño, que tanto leímos, ¿no? Y en particular me llamó la atención su afirmación de la docilidad del puertorriqueño, que tanto trauma produjo en los sectores nacionalistas, en los sectores de la izquierda en Puerto Rico, en su momento. La metáfora de la docilidad y su opuesto, la indocilidad, que es la que yo invierto en este libro, son generalizaciones antihistóricas, que se aplican con pocos criterios en los puertorriqueños, a mí me parecía que eso merecía algún tratamiento serio, algún tratamiento profundo, a la luz de investigaciones reales, investigaciones que no hizo René Márquez cuando hizo su afirmación. Los planteamientos de José Luis González en los 80 también son parte de este asunto, a la luz de la forma en que él manejaba el asunto del nacionalismo. La cuestión de la metáfora de la docilidad o la indocilidad y la metáfora del laberinto como una representación de una gran confusión, una representación de la vacilación, de los avances y los retrocesos ideológicos en el campo de estudio que yo manejo, también tuvieron mucho que ver con mi interés en producir este tipo de reflexión. La grande metáfora que sintetizaba mis preocupaciones a la altura del 2016, cuando comienzo a pensar este proyecto, tenían que ver con la docilidad y tenían que ver con el laberinto. Es como un juego, un juego en que yo quisiera centrar alrededor del debate, en torno a esos dos puntos, una reflexión sobre el pasado. Había algo muy concreto también a la altura del 2016 que a mí me llamaba la atención, que era el colapso del Estado Libre Asociado. Me parecía que cuando juntaba esas preocupaciones y esas condiciones, era oportuno que yo, que ya estaba llegando a los 60 años, reflexionara sobre estas cosas para bien mío y para bien de aquellos que pudieran tener algún interés en el proyecto. El propósito general de este libro y del otro que voy a mencionar, tenía que ver con la elaboración de una interpretación que superase o que compitiese o que retase varias cosas. En primer lugar, yo estaba bien consciente de que una de las pretensiones era dejar atrás la mirada de la historiografía que aquí llamamos tradicional, para referirnos a la historiografía descriptiva, a la historiografía documentalista, a la historiografía positivista, que estaba apegada, si uso la metáfora de Fernández Rodel, al pulpo de la historia, estaba muy apegada al dato. A mí los datos me fascinan, pero quería tener una relación distinta con ellos. Pero también un tipo de reflexión que prescindiera en lo posible del discurso heroico, del discurso meloso y del discurso celoso por la protección de los signos del pasado, una actitud propia, por ejemplo, del relato y la discursividad nacionalista de todos los tiempos, y someterla a su vez a mi interpretación. Mi apetito era entender por qué ese tipo de discursos estaban floreciendo, habían florecido en Puerto Rico y florecían en los ochenta todavía. Y también un tipo de ejercicio interpretativo que impugnara en ese sentido lo que Federico Nietzsche identificaba con la historiografía monumentalista o la historiografía anticuaria, que era parte de mi juego intelectual a la hora de definir la postura que iba a tomar con respecto a estos asuntos. No se trataba, como algunos pensaron, cuando produjo el primer libro, o cuando hice las primeras reflexiones públicas sobre esto, de negar ningún tipo de grandeza o de luminosidad a ese pasado, sino que tratar de, en la medida de reconocer la grandeza del pasado que estaba tratando en el libro, también penetrar un poco en su pequeñece. Claro, siempre apropiándola desde un presente que es distinto a las circunstancias en que aquellas reflexiones se elaboraron. Mi intención era comprender, tratar de comprender, prácticamente, con un concepto de literatura francés en Marc Bloch, las diferencias interpretativas entre esos intérpretes del pasado y los que yo estaba tratando de configurar desde mi momento, desde mi presente particular. También, también había otra intención detrás de la idea del laberinto de los indóciles, era elaborar también una interpretación que superase lo que yo entendía que era el desinterés palmario de la historiografía social y económica y del materialismo histórico que se invertía para la interpretación del pasado puertorriqueño en la historia política de nuestro país. A mí me parecía que, sí, las formas de la historiografía centrada en la política planteaban una serie de problemas, pero que eso no podía significar que se le descartase por completo como un asunto acabado. Era también tratar de elaborar un retorno a ese espacio de la interpretación desde una perspectiva desde mi punto de vista, para mí nueva, para mí nueva. Yo sé que no era nueva en términos generales. Y, claro, centrado en esos dos siglos en donde la modernidad en sus diferentes formas medra en Puerto Rico. Ese siglo XIX desde la segunda parte y ese siglo XX en que se manufacturan una serie de prácticas que nosotros identificamos como modernizadoras, que muchas veces chocan las unas con las otras por consideraciones muy particulares. De cierto modo, vuelvo con Nietzsche, ¿verdad? Yo también estaría impugnando lo que Nietzsche definía como la historiografía científica y crítica, porque ese era el gran valor al cual apelaba la historiografía social económica y la historiografía materialista histórica. Por lo siempre, una impugnación respetuosa de ambas, de la historiografía tradicional y de la historiografía social económica. Yo, después de todo, había participado de todas esas prácticas a lo largo de una serie de años y me sentía cómodo, confiado en poder mirarla también de una manera crítica. Uno de los propósitos que estaba detrás de todo esto era afirmar las complejidades del separatismo del siglo XIX, un problema histórico que a mí me parecía que se habían simplificado, reduciéndolo, volver a ratificar que el separatismo del siglo XIX constituyó un esfuerzo común que vinculó a anexionistas a Estados Unidos con independentistas antillanistas puertorriqueños, volver sobre el tema del antillanismo y el nacionalismo, y que no lo redujéramos, como me parecía que estaba sucediendo, a la expresión de las ideas de la pequeña burguesía, o a la expresión de una clase sentada derrotada, que era como, eran las metáforas que se habían impuesto sistemáticamente al palio de la interpretación materialista histórica, de la interpretación de la historia social y económica, sin necesariamente negarla. Quería, una palabra que a alguna gente no le gusta, volver a problematizar esas definiciones y no reducir los planteamientos ideológicos de las prácticas políticas a las consideraciones estrictamente de clase, ni siquiera como factor determinante en última instancia. Creo que tenía ya ese privilegio interpretativo para volver al asunto. Me pareció que ese pasado altamente complejo se había simplificado y yo quería volver a complicarlo un poco. No estaba pensando específicamente en nadie, ni en ninguna figura, ni en ninguna... Estaba pensando en mis propias interpretaciones, porque detrás de esto también había una intención de reflexionar sobre cómo yo había visto esos problemas. Impugnar, desde el punto de vista, quiero aclararlo, no significaba ni significa desechar los saberes. Yo no creo que eso sea nada saludable. Mi meta era integrar numerosos hallazgos extraordinarios de la historiografía tradicional, hallazgos extraordinarios de la historiografía social y del materialismo histórico, y convertir esos hallazgos también en objetos de estudio. Tratar de ver cómo esas escuelas se representaban en esos aspectos del pasado para alimentar mi propio apetito intelectual. El escritor que está detrás de este libro, lo que soy yo, es bien egoísta en cuanto a eso. Lo primero que intento es satisfacerme, y luego veremos cómo los demás lectores se satisfacen. La idea era mirar al pasado, los rastros, vamos a ponerlo así, para no hablar de documentos, y sus representaciones, la forma en que estas tradiciones lo imaginaban, lo planteaban y lo articulaban, hacer historiografía como si fuera la misma cosa. Por ahí se llama el planteamiento. Y claro, quería regresar a la historia política y de lo político, pero desde una perspectiva, desde mi punto de vista, más fresca. Quizá era una deuda que quería pagar con alguien que no me la reclamó, era todo Fernando Picó, de elaborar un ejercicio de historia política de más o menos innovador. Esa perspectiva fresca, yo la tenía bien clara, llevaba años dando clases de historiografía general y historiografía de Puerto Rico, y yo quería que se integrara la interpretación, los recursos de la literatura creativa, no como documento, sino como retórica, como retórica incluso y recurso del lenguaje, recurso propio de la historia cultural y del giro lingüístico, sin ofender a los que consideraban que esas propuestas podían ser problemáticas o anticientíficas o nada como del estilo, que sinceramente a mí eso no me preocupa mucho en términos generales. Y por eso la selección de las metáforas indóciles y laberintos para tratar de proyectar una imagen concreta de esa parte del pasado, que quería también llamar la atención sobre las transformaciones semánticas de una serie de conceptos invertidos durante el siglo XIX y el siglo XX para referirse a la meta mayor de la libertad o de la liberación. Y que en cierto modo resultaba desde mi punto de vista problemático, básicamente era cómo se representaba la idea de la libertad dentro de estos sectores y cómo se traducía en actividades concretas que favorecieran su adelanto. Y claro, lo que estaba haciendo es que quería invertir toda una serie de recursos, procedimientos interpretativos que me miraban, que me emocionaban, como la historia cultural y las microhistorias políticas y cultural para mirar esos problemas que técnicamente eran macroscópicos. En ese sentido, detrás del libro también hay un experimento. El libro va y viene de lo macro a lo micro, que me parece que de ese modo satisfacía mucho mi curiosidad y probablemente satisfacía también la curiosidad de algunos lectores. Y había también un propósito oculto detrás del asunto, era tratar de ratificar, que eso lo conseguiré con otro volumen que está a punto de terminarse, la idea de que la indocilidad no es un cuoto cerrado de los separatistas independentistas, de los nacionalistas o de los socialistas. La indocilidad tiene muchos rostros, incluso dentro de sectores que articulan su cultura política al lado opuesto de estas. Aquí me parece que desde René hasta el presente la indocilidad política se ha identificado con un solo rostro y que tiene más rostros. Vamos a ver cómo puedo trabajar con ese asunto en un futuro proyecto que tengo pendiente sobre la mesa. Para conseguir esa situación, satisfacer esa incertidumbre en las definiciones que le damos a las costas, yo tenía que establecer intersecciones o puntos de encuentro en la diversidad de los discursos de la resistencia, los discursos de la indocilidad, como yo lo llamo en todo esto en Puerto Rico, entre 1900 y 1940 es lo que hago en Indocil, en la nueva visita al laberinto, siempre el otro poste cronológico y cultural y político, siempre a la luz de 1898 como un elemento central en las transformaciones ideológicas que se dieron desde el punto de vista en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Y claro, detrás del libro de esta naturaleza también había un interés bien egoísta, bien personal, bien individualista, los historiadores somos escritores, somos pequeños artistas que también elaboramos castillos en el aire, que se llaman libros, que se llaman nada, que se llaman historiografías. Yo quería documentar también mi memoria, quería documentar mi múltiples memoria acerca de estos asuntos, mi propio laberinto, mi propia indocilidad como militante, como militante cercano al nacionalismo, como militante activo de la izquierda, pero también mi propia memoria del lector, del lector este rabioso de estos asuntos desde joven y claro, ahora desde una posición distinta que es la posición del historiador profesional y del escritor creativo. Yo no, yo siento que esos otros yo siguen allí presentes en el libro de alguna manera como un pretexto, un pretexto que no puedo borrar. Así que este libro es una reflexión, pero también es una autoreflexión en donde yo trato también de determinar cuánto he ido yo cambiando mi mirada por respecto a esta serie de asuntos. Si uso otras metáforas, sí, yo estaba buscando con el libro producir un diálogo franco con esa diversidad de relatos sobre la indocilidad y la resistencia dentro del laberinto que yo imagino que es la historia de Puerto Rico, pero también quería elaborar un monólogo, una conversación particular conmigo o si me pongo un poco un monodiálogo para evaluar mis transformaciones interpretativas y es igual que quería comprender a los otros, comprenderme a mí a mí mismo y claro una de las posturas que tomé desde el principio no voy a poner la conclusión en este libro ninguna de las propuestas es un recurso literario todos los ensayos van a tener un final abierto no voy a decir nada definitivo voy a aceptar que las reflexiones no tienen que conducir a ninguna parte en particular y que lo que decimos puede ser profundamente contingente porque es una manera de invitar a otros a que vuelvan sobre el asunto de una manera sin presión libremente y que se disfruten el viaje tanto como me lo disfrute yo el 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 que se publicó ahora que comentamos ahora en 2023 es parte de una trilogía de libros primero el laberinto de los entonces se publicó en 2021 y tiene que ver específicamente con temas de historiografía política y cultura en el siglo XIX con unos arañazos al siglo XVIII que eran para mí fundamentales porque me parece que hay una uniformidad discursiva entre numerosos planteamientos del siglo XVIII y buena parte de los planteamientos sobre la historia de Puerto Rico y sus transformaciones en el siglo XIX y dos y la nueva visita al laberinto se publica este año 2023 trabaja política y cultura en el proceso del cambio del siglo XIX al siglo XX a la luz del elemento del 98 y su impacto y su invitación a la reformulación de muchísimas cosas en los ideólogos puertorriqueños y en los intelectuales puertorriqueños un tercer tomo sin nombre todavía que girará en torno al anexionismo que me interesa mirarlo también en su expresión de indocilidad legítima en el siglo XIX en un contexto español el estadoísmo y sus conflictos ideológicos internos por lo menos hasta 1930 lo cual he estado trabajando a la luz de la correspondencia de Roberto Chetón de Barbosa y de una serie de figuras emblemáticas de esa propuesta y claro el nacionalismo puertorriqueño del 1922 en adelante siempre buscando detrás de esos elementos los apoyos historiográficos para emitir una propuesta política concreta esa trilogía está a punto de completarse y espero que en dos años más esté lista el libro discutimos hoy en dos y en una visita al laberinto básicamente está elaborado en dos partes con una cobertura la invocadura o cobertura es un monólogo sobre el área yo le llamé monólogo para ser fiel a lo que estaba elaborando un monólogo que se elaboró un domingo unos días antes de la conmemoración del Ares después de de la quiebra del estado del asociado ese documento se fue pensando después de 2016 ya había pasado también el huracán María había ocurrido toda la serie de terremotos en la falla de la montalba en Guánica y la pandemia de COVID nos cubría fue la búsqueda del Ares leyendo archivos del caso tenía que ver con ese tipo de eventos también presentes en el contexto del Ares otro terremoto otra epidemia y otra otro huracán y lo que estaba buscando era protagonismo de esos eventos llamados naturales a veces no lo son después de todo en la textura ideológica de la revolución y como en los procesos judiciales se comentó hasta me están se habló del terremoto y del huracán porque le afectaron buena parte de sus planes mientras estaba en San Tomás era comiquísimo para mí comiquísimo y trágico imaginar situaciones análogas pero claro en 2023 no tuvimos una insurrección y por allí va a haber un monólogo un monólogo más o menos alegre y más o menos para invitar a la gente a que volviera a pensar estos asuntos desde perspectivas distintas yo quisiera que eso justificara un poco la primera parte del trabajo luego de la obertura elabora sobre el separatismo del siglo XIX y el independentismo nacionalista de inicios del siglo XX y trata de establecer la convergencia y la divergencia entre los dos sistemas ideológicos trabaja también la ruptura de la alianza siempre tensa entre independentistas y anexionistas bajo el dominio español tras la la invasión de 1898 es un asunto que se repite sistemáticamente desde 1868 hasta 1898 una colaboración precaria en donde que produjo muchos choques porque a veces la paciencia de los separatistas independentistas con los anexionistas no era mucha y el interés del gran liderato de ese proyecto común entre Cuba y Puerto Rico particularmente Betán y Martí era con que se fuese tolerante con ellos y viceversa me parecía interesante ese asunto y me parecía que se sobreseguía en la discusión en el relato típico de la historia de Puerto Rico y claro de esa transición me interesaba mucho como los separatistas de más tendencias y los nacionalistas independentistas tuvieron que hacer negociaciones con el pasado hispánico y se fueron forzados a reformularlo para excluir para excluir a los anexionistas de la representación de la intoxicidad de la representación de la revolución yo trabajo sobre eso desde hace como 20 años me llama mucho la atención y desarrollaba mucha tolerancia con respecto a las resistencias que hay para ver las conexiones entre ambas propuestas en el siglo XIX pero me parece que tiene que ver porque no hay mucha investigación formal sobre eso nos quedamos en otras cosas y esa revisión esa reformulación del discurso político cultural y nacional bajo el dominio de Estados Unidos es parte del asunto que trabaja aquí y también está todo este proceso de reformulación del pasado rebelde del pasado de la intoxicidad por ciertos sectores ideológicos del siglo XX Betáncer no se le veía del mismo modo en 1898 como acabó viendo el partido nacionalista al fundar su culto son cosas distintas en el libro se documenta fundamentalmente esas transformaciones y el Betáncer del nuevo movimiento por la independencia que luego lo discutiré en otro contexto en otro libro pues tampoco se aparece aquellos dos una figura tan plástica tan diversa que admite que se les reinvente una y otra vez quería mirar un tema que me apasiona mucho los desarrollos tempranos de ese independentismo nacionalista en el país es un tema que ya trabajé en antifiguraciones por cierto puertorriqueño en el año 2003 y que volví a trabajar en historias marinales en otros rostros tejanos en el 2007 allá lo trabajé con componentes distintos a la luz de la magia a la luz del espiritismo a la luz de la teosofía de la antroposofía del pensamiento acá los estoy trabajando a la luz de las doctrinas liberales y de otro tipo de componentes me parece que era una manera de algo una pulsión que me dio en el 2000 de mirar en esta dirección que era por mirar en la otra me siento bien satisfecho con esto y este en ese ensayo se precisan mucho los puntos de encuentro y de desencuentro entre los independentistas y los viejos anexionistas después del año 1898 siempre recuerdo un detalle de la correspondencia privada de Lola Rodríguez de Tío la que está en San Germán y la que está en La Habana ella se llevaba mejor con los republicanos de Puerto Rico que con los nacionalistas eran viejas amistades el secretario del partido republicano puertorriqueño que iba a la Habana y iba a ver cantaba al aboriqueño revolucionario en su casa eso no tiene mucho sentido hacerlo hoy y mirando la prensa estadounidense del año 98 99 cuando se refería a la prensa republicana de Estados Unidos a la sección de Puerto Rico si son rebeldes le decían el partido republicano de Puerto Rico y de hecho una parte importante de la sección de Puerto Rico acabó el puesto de dirigencia del partido republicano puertorriqueño por esta vida esos son los temas que a mí me parece que uno tiene que mirarlos son aspectos de la microhistoria de ese proceso que nos hablan de la complejidad del asunto y claro filosóficamente detrás de la discusión está una afirmación que para mí es importante llamar la atención sobre la larga tradición kantiana larga tradición racionalista presente en la discursividad del separatismo y el independentismo entremezclada con valores románticos que luchan fundan unos con otros el gran modelo de todo eso en el siglo XIX desde el siglo XX es Hostos por eso Hostos es la segunda parte del libro la segunda parte del libro trabaja un Hostos no es el Hostos sociólogo es el Hostos literato a mí me parece que la crítica literaria de Puerto Rico ha sido bien injusta con su creatividad por razones que yo comprendo porque el canon literario puertorriqueño no excluye la narrativa de Betancel y de tantos otros que es riquísima probablemente porque escribieron en francés y probablemente porque el otro no escribió literatura o quería usarla con un recurso ciclopédico pero de todas maneras es literatura son tres trabajos y es una retrospección porque el primer trabajo que presento es uno bastante reciente de 2017 en donde trabajo autor literato como narrador breve y novelista como cuentista y novelista no están en muchas antologías de cuentos y la crítica literaria puertorriqueño la excluye pero dejó dos novelas un borrador de una una serie de cuentos lo que puntualiza mi ensayo sobre los otros allí son otras cosas además de los valores literarios que tiene que puntualiza como su escritura literaria emigra de hacer una voz pública y civil él quería ser un novelista destacado en España para defender la autonomía y la independencia de Puerto Rico que es una cosa que nunca consiguió porque nunca tuvo proyección más allá de la tenor de Madrid y colapsó y se convierte en una voz literaria creativa privada familiar íntima que escribe para sus hijos para sus hijos y para su mujer es bien interesante que lo haga ¿verdad? porque uno puede interpretarlo como fracaso como voz pública pues se invierte en lo privado y en cierto modo es así y claro cuando uno lee esa literatura uno se da cuenta de que ahí están todos los valores tradicionales de la literatura europea una literatura con un discurso bien paternalista bien patriarcal bien masculinista bien racionalista bien cientificista bueno a mí no me gusta pero de todas maneras se merece un estudio un estudio extraordinario y me parece que se merece otros estudios futuros ojalá llame la atención de otros observadores y lo otro que yo quería llamar la atención en el trabajo sobre esto es las tensiones entre el literato y el sociólogo las tensiones entre el sociólogo crausopositivista científico científico metafísico parece una contradicción pero no lo es no lo es y el literato que inventa ficciones y como él intenta siempre subyugar la imaginación y las ficciones a las ansiedades científicas y a veces lo consigue y a veces no lo consigue y el ensayo también quería plantear una serie de problemas creo que se consiguió el problema central es donde empieza y donde termina el otro literato y se puede formular donde empieza y donde termina el otro sociólogo yo creo que son unas fronteras interesantes y otra cosa que eso se la debo a las viejas discusiones en Mayagüez en los años 80 la doctora López Figueroa el doctor Andrés de Cado Pasatera con René Torres Delgado todos fallecidos donde empieza el Hostos personas y donde comienza el personaje porque Hostos manejaba su vida como un personaje igual que Vestance Vestance es un personaje en una memoria cubana de 1897 decía que Vestance tenía una imagen estrafalaria y yo me lo gozaba todo porque en el sector no encajaba ni siquiera ni en la forma de vestir ni en la forma de actuar ni en la forma de conversar con lo que era la sociedad parisiense de su momento era un cubano que no era muy amigo de él y que ya lo veía como una persona joven y que Vestance como una persona con un signo envejecido y claro también estaba la intención dentro del ensayo de Hostos de proponer una nueva lectura de su diario íntimo una nueva lectura de su periodismo de su correspondencia incluso de sus ensayos de crítica sociológico literaria como parte de su obra literaria a mí me parece que el ensayo de la literatura tiene que abrirse un poco para poder entender a Hostos de un modo más refrescante y valorarlo de un modo innovador en el presente hay una frase de Hostos bien interesante que es la que me lleva a mí un comentario hoy Vico Jean-Baptiste Vico pensador del siglo XVII XVIII italiano es el gran mártir de la modernidad Vico está bien presente en todo lo que Hostos piensa sociológicamente y uno ha visto un trabajo sobre Vico y Hostos en Puerto Rico trabajando a Vico y su presencia en la cultura literaria puertorriqueña del siglo XIX escrito por los minutos en ensayo y está la intención de llamar la atención sobre esos otros contextos Vico en Hostos y en la intelectualidad puertorriqueña Kant en Hostos Kant en Hostos Krauss en Hostos estamos acostumbrados a Krauss y a Kant pero no vemos a Kant y a Vico en el pensamiento estocciano y la forma en que él maneja la sociología y la literatura en cierto modo ratifica esa dirección esa afirmación en general me siento bien satisfecho con la reflexión que elaboro en este libro los invito a la lectura y a que me hagan cualquier comentario pertinente muchas gracias muchísimas gracias al profesor Mario Cáncer Sepúlveda por su magnífica exposición en torno a su última obra publicada ahora quisiera hablar con la compañera Magali Sintron Podler para las preguntas y comentarios que se han realizado a través del chat tanto en Facebook unos comentarios como aquí en Zoom y si quieren conversar directamente con el compañero pues sencillamente pedir el turno correspondiente Magali Bueno primero felicitar al profesor por su exposición esencialmente lo que veo aquí son algunos comentarios de Facebook que están que me pasaron acá al chat Raúl Velázquez que está en Zoom comenta que compró un libro de historiografía que me parece excelente en Facebook hay alguien de nombre no sé si es profesora o es estudiante Vivian o fue estudiante Vivian Rodríguez Bové envía un saludo cariñoso al querido profesor Mario Cancel propiamente no hay preguntas en el chat así que la costumbre siempre es ahí hay un mensaje vamos a ver algo más entró hace un momento es otro saludo más de Jeremy Rivera Torres normalmente se pregunta si hay alguien en el público en este caso en el de Zoom que es el que puede encender los micrófonos si hay alguien que desee formular alguna pregunta o comentario directamente al ponente este es el momento sí Josué Camaño ha solicitado un turno para dirigirse al público adelante al ponente perdón adelante Josué buenos días Mario como siempre yo encantadísimo de escucharte y ver tus obras sé que llevas mucho mucho tiempo trabajando con estos temas porque he visto ensayos previos y reflexiones sobre todo en tu blog que es fabuloso y en conversaciones que hemos tenido sobre todo allá compartimos mucho en el centro estudios avanzados en ese espacio yo siempre he sabido y lo comento aquí abiertamente en Puerto Rico a duras penas se hacen trabajos historiográficos que se publiquen porque los estudiantes tienen que hacer muchas reflexiones historiográficas de cara a las tesis y maestría doctorado y en los cursos graduados pero se publican muy poco con relación a la historiografía puertorriqueña o a ciertos debates historiográficos o personajes concretos de la historia puertorriqueña no sean historiadores pueden ser pensadores desde el ámbito de la política o la intelectualidad puertorriqueña y entonces ya escuchándote y creo que lo planteaste bien y lo dijiste y lo explicaste pero me interesa más que nada porque leí de sus trabajos anteriores los cortos que están en tu blog ¿por qué? porque esta obra es como una especie de continuación de la primera como una segunda parte ¿verdad? dice que ahí estás ya montando una tercera ¿verdad? obra ¿por qué arrancar precisamente en ese espacio decimonónico concretamente ahí donde tú arrancas y hasta ahora cuando llevas esta segunda obra? en términos de periodizaciones ¿verdad? ¿por qué te situas bueno la intención es por lo menos cumplir con un marco general respecto a cómo observamos la discusión de los puertorriqueños a partir de la ilustración que tenga adelante que es lo que imaginamos como el hervidero de la configuración de la modernidad de aquí es una costumbre que yo espero algún día revisar pensar que el espíritu vamos a decirlo así el Geist nacional proviene del Geist provincial que distinguió a Bate y la Sierra en el siglo XVIII como una representación distintiva de los puertorriqueños del español yo digo que es una costumbre porque es algo que se ha afirmado constantemente yo acepto tácitamente ese planteamiento parto de ese punto pero me reservo una discusión respecto a las distinciones entre los colonos y los peninsulares anteriores a esa fecha no he hecho esa investigación o no he hecho esa investigación porque la he trabajado para mi estudiante pero básicamente la decisión de empezar a fines del siglo XVIII y continuar de ese modo más o menos cronológico sin serlo es simplemente una formalidad para invitar a la lectura de las personas que están comprobadas ese formalismo no hay una consideración filosófica detrás de eso a mí me parece que a Bate un español escribiendo sobre Puerto Rico me parece que su distinción de la cultura local es despreciativa y me parece que está errada o sea yo no tengo ningún punto particular con las observaciones de Abate y la Sierra como para colocarlo allí como fundado de las cosas pero los historiadores del siglo XIX si lo vieron de ese modo y esa es una de las pocas obras historiográficas que se produce se rescata se cultiva se reedita se anota y se completa yo no puedo desprenderme de esa manía del siglo XIX con Abate la acepto pero aclaro que no tengo las mismas observaciones sobre la discursividad de Abate en la que tuvo José Julián Acosta o que el culto que desarrolló a Geander Pedro Tomás de Córdoba que tú sabes que su magna obra y colección la inició con una revisión del libro de Abate y la Sierra es indotable que me expuse Abate yo comparto contigo todas tus apreciaciones en torno a la obra de Abate precisamente y no totalmente por esa cuestión del Gais y todas las vainas porque inclusive yo en mi curso de historiografía lo abordo más desde la óptica de Montesquieu por ejemplo y ese determinismo ambiental geográfico natural que quizás tuvo su valor allá en el siglo XVIII y en parte del XIX pero que para nada para mí es significativo y lo critico muchísimo igual que tú pero que todavía como tú bien dices hasta el siglo XX mediado del siglo XX era fundamental para comenzar a estudiar el siglo de Puerto Rico desde el siglo XVIII y como bien dijiste esa obra de Córdoba no siquiera se hace una reflexión en torno a Abate plasma tal cual en el primer tomo y ahí se arranca la historia de Puerto Rico ¿verdad? No, me parece genial lo que vienen haciendo que considero que es bastante difícil yo por eso te admiro muchísimo en lo que haces cuando tocas a los autores en algún momento sobre todo en tus pequeños ensayos los autores de San Germán por ejemplo ¿verdad? que son complicadísimos por la cantidad de otros autores alemanes que manejan que a veces no salen nítidamente traducidos en su obra y como Vico mismo ¿verdad? que hay que estarlos rebuscando en esos autores pero nada tú lo que haces es descifrar todo esto y dándolo en bandejas ya comibles ¿verdad? en arroyo y habichuelas como dicen por ahí nada te felicito muchísimo tus obras son siempre un gusto leerlas así que nada sé que hay más comentarios por ahí preguntas así que debo a los demás compañeros gracias Mario ok pregunta desde Facebook Francisco Concepción dice me pregunto si el análisis que hace se presta a la aplicación de la teoría decolonial al pensamiento político puertorriqueño bueno pero eso ya los que sean decoloniales pues que si les da un apetito por invertir la que la invierte yo entiendo que sí pero que no es tampoco una intención consciente desde mi punto de vista no me he planteado la cuestión desde la perspectiva anticolonial o decolonial no he llegado a ese punto yo creo que desnudar los respetos por figuras como la de la base y la sierra que fue tan importante para gente como Brau para Costa que lo veía como fundador y todo eso pues sí puede prestarse para eso pero no es mi intención no tengo particularmente esa intención creo que Francisco lo sabe porque lo conozco y sé cómo maneja también sus proyectos historiográficos pero intencional no es ¿está bien? Muchas gracias profesor como el entiendo que el doctor Francisco Concepción está en Facebook pues no no puede responder si ¿verdad? Yo le escribo no te preocupes yo le escribo un poquito más tarde porque estoy a hablar con él el doctor Marcelo Luzzi del departamento de historia de la universidad de Puerto Rico de Piedra ha solicitado un turno para irse al ponente adelante doctor Luzzi Esta nueva época es muy complicada Saludos Mari y saludos a los colegas del CIH gracias por la actividad Mari a mí me interesaría si pudieras hablar un poco porque se centra mucho tu obra en un carácter historiográfico pero a mí me parece que además tú aportas mucho desde algo que podríamos nombrar como historia intelectual para historia intelectual de Puerto Rico entonces si pudieras andar un poco en cómo ves tú las posibilidades y estoy pensando más no tanto en solo tu obra sino en estudiantes que pueda ver o que puedan escuchar esta grabación ¿cómo entiendes tú la historia intelectual para hacer historia de Puerto Rico y para Puerto Rico? Obviamente está tu obra ahí habla sola pero si pudieras a nivel un poco más teórico andar un poquito bueno es que me parece que las escuelas de historia en Puerto Rico se resisten a ese movimiento o sea están demasiado acostumbradas a que la educación en historia y la práctica de la historia tiene que ver con la indagación sobre los rastros del pasado para la invención de un relato bastante concreto respecto a que más o menos realmente sucedió estoy jugando un poco con Leopold Borranque pero que no tenemos muchos historiadores profesionales armados o articulados para trabajar asuntos de historia intelectual aquí y me parece que los investigadores en ese campo es lo que yo he hecho sistemáticamente yo no recurro a ningún historiador documentalista para discutir las cosas que escribo o que pienso siempre se va a recurrir a otro tipo de saberes al margen de la historiografía a mí me encanta convencer a estos asuntos con comparatistas literarios con literatos creativos con sociólogos teóricos y difícilmente a menos que seas tú o que seas alguna persona a la cual confío discuto estos asuntos con historiadores profesionales me parece que todavía la historiografía que enseñamos en las escuelas de ahora tiene mucho que ver con informar sobre el pasado más que reflexionar sobre cómo se representa y se piensa y nada los estudiantes que estén interesados en historia intelectual pues tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección yo no sé si cuán flexibles sean los departamentos de historia para que personas que no sean de los departamentos de historia dirigentes de historia intelectual estén presentes allí yo no paso por esa experiencia nunca pero me parece que hay una gran necesidad de que la discusión historiográfica académica se abra en esa dirección si queremos que estas personas que tienen ese tipo de apetito o de voluntad puedan madurar sus proyectos yo creo que todavía pesa mucho esa imagen moderna de la historia a pesar de todo pesa mucho pesa mucho y cuando un historiador enfrenta este tipo de problemas lo ve más bien como un registro de la evolución del pensamiento como una historia del pensamiento vamos a ver quién pensó y en qué escuela pensó y no se da cuenta de que hay que mirar también en la otra dirección las inflexiones cómo se construyen estas cosas una forma de penetración por eso yo les decía que en mi trabajo yo recurro mucho a la historia cultural a la cuestión literaria y a la microhistoria porque la microhistoria es precisamente desde el punto de vista ese campo de la historiografía que es más escena ajena de la historiografía tradicional en la medida en que busca esos espacios pequeños esos espacios chicos en donde uno puede olvidarse de los fantasmas de las leyes generales de la historia olvidarse de los fantasmas que de la causalidad que tanto que tanto afectan el juicio cuando son temas más abiertos no te doy una respuesta desde la de la teoría de la historia sino desde la práctica porque me parece que esto se puede allanar un poco abriendo la discusión que los historiadores estén dispuestos a abrir la discusión con otros que no sean historiadores cuando presenté el otro libro El laberinto yo decía específicamente que yo prefería conversar con críticos literarios y con comparatistas que con historiadores por lo mismo por lo mismo porque la historiografía y la práctica de las historias es más propensa al esquema que los otros y a mí esa parte es la que me preocupa y me compromete yo no quiero que los esquemas me conduzcan acepté el esquema de avance de la sierra simplemente lo confieso porque no me quedaba otro remedio y lo confieso es un esquema es un esquema en el que no creo por eso comienzo con él pero yo hubiera comenzado esa reflexión con Pané que no era ni dominicano ni puertorriqueño era un cura español de 1494 para hablar del otro pero no lo hice no sé si se siente satisface la respuesta no, no totalmente totalmente me parece que justo un punto de convergencia que podemos tener sobre la mala visión que hay sobre la historia intelectual como historia o de doctrinas políticas o de doctrinas de pensamiento o de los intelectuales frente a esa visión de construcción de saberes todo lo que pueda englobar eso que es un poco lo que se está haciendo hoy en día a nivel historiográfico y que sería interesante como bueno tú ya lo haces dialogar con literatos sociólogos filósofos también que se quieran adentrar en el mundo de pensar aquello que no sabemos muy bien que es pero que es algo que nombramos como pasado así que me parece que tu trabajo en ese sentido ayuda por lo menos para quienes trabajan en Puerto Rico yo no lo hago aclaro poder tener un ancla sobre cómo hacerlo así que gracias gracias Mario un punto ahí Marcelo interesante como la elección de Estados Unidos era un factor radical más temido en el siglo XIX que la independencia y está en todas partes desde Perotomas de Córdoba hasta los observadores del 98 la independencia no era tan amenazante como la confederación y la confederación se pensaba como una confederación antillana anexada a Estados Unidos entonces como nosotros alcanzamos eso con la otra eso es un problema intelectual interesante y porque los anexionistas se imaginaban pares de los independentistas en el siglo XIX y en el siglo XX y XXI pues hay un abismo entre ambos y son procesos que hay que trabajar con mucho cuidado para que nadie se ofenda y si alguien se ofenda pues que se desofenda no hay caso seguro gracias Mario muchas gracias a ambos por el diálogo que han sostenido ¿hay alguna otra persona en el público que desee preguntar o comentar? Magali si me permite si me permite permítame un segundo doctora Rosario para presentarla es la doctora Mayra Rosario Urrutia catedrática jubilada del departamento de historia de la Universidad de Puerto Rico recintorio piedra adelante por favor gracias Magali y sin quitarle importancia en lo más mínimo a lo que acaba de decir el doctor Luz pero hay unos puntos que quiero traer en torno al libro y en torno a la relación de uno en el salón de clase con los estudiantes y me voy por el camino que Josué estaba discutiendo porque ya esto lo hemos discutido antes pero yo creo que en este libro hay muchos aspectos pero voy a mencionar tres aspectos que en términos historiográficos se deben seguir estudiando o sea mirar el libro de otra forma ¿verdad? en términos de análisis historiográfico primero en términos de cómo el autor trata los asuntos biográficos porque los trata de una forma diferente frente a lo tradicional y que se están discutiendo muy ampliamente en estos tiempos aquí yo tengo mi folder con artículos que tienen que ver sobre biografía y cómo reescribir las biografías ¿no? que recordando también que me encontré con esto y no sé si si el doctor Sola está por ahí todavía cuando en algún momento él escribe lo considero como y cito una valiosa contribución para conocer la escritura histórica de Puerto Rico ¿verdad? entonces dice también que quebranta ideas y visiones sagradas del siglo XIX que necesitan nuevas investigaciones sobre sobre esa historia política del siglo y por ese camino es que voy o sea ya está bueno de estar hablando de personajes y de biografía ¿no? cuando las personas en su vida natural ¿verdad? caen se levantan vuelven a caer cometen errores se salen del ¿cómo se llama? de lo usual en términos políticos ¿no? como ha pasado en estos días ustedes saben con quién pero todo eso es parte de la vida y es parte de la historia entonces ya yo creo que no tan solo en la historia y en la escritura sino también en los lectores tenemos que entender que las personas que uno estudia cometen montones de errores y además hacen o sea hay unas acciones que en una época no son unas acciones punitivas como en otras y entonces quieren como que juzgar las cosas como si estuviéramos en el presente en ese sentido en ese sentido me parece que el libro este de Mario da un un aspecto importante para seguir analizando lo otro es la narración historia y literatura ¿está bien? volviendo de nuevo a unos artículos que he discutido en estos días en un curso de historiografía como el de Alcadio en aquel primer congreso investigativo que hubo de Cerep ¿no? y cómo integrar estos aspectos literarios en la historia sin pensar que eso lo que hace de menoscabar la historia ¿no? el uso metafórico que él usa continuamente y otros aspectos ¿verdad? en términos de cómo escribe yo creo que ese es otro aspecto que los estudiantes pueden usar ese libro para analizar ese aspecto y voy a decir otro este hay otras cosas más pero solamente quiero mencionar un asunto que yo soy fanática de ese asunto no lo niego en las clases de teoría y metodología los conceptos construcción y deconstrucción ¿no? cómo aquí se construyen argumentos cómo se deconstruyen argumentos y en este caso que me recordó a Fernando porque Fernando hablaba por ejemplo mucho hablaba hacía mucha micro historia pero no teorizaba sobre ella ¿no? pero en en estos este ensayos de Mario hay mucha de construcción y él no está aquí mencionando a Jenkins ni a Muncio ni a nadie de esa gente pero está haciendo eso y eso es otra cosa que los estudiantes pueden aprovecharla para discutir en clases cuando uno analiza ensayos como los que están en el libro de los indóciles gracias Magali gracias a usted doctora Rosario no sé si el profesor Cáncer quiera reaccionar de alguna manera a lo que ha dicho la doctora Rosario o el doctor Luzzi o alguna otra persona del público adelante o Josué eso incluye a Josué por supuesto Josué en confianza yo solamente tengo que decir que que Mayra le hizo una lectura bien interesante al libro para prorrogarlo fue la madrina del libro en ese sentido y y lectora privilegiada eso la autoriza a opinar gracias yo quisiera si me permiten seguir por la línea de Mayra Rosario y es porque es que Mario eres muy humilde ese es el asunto yo sí creo porque vi el primero y este libro de hecho en un curso mío asigné el primero ¿verdad? en historia de Puerto Rico segunda parte porque a pesar de que haces estas reflexiones yo coincido con Mayra con Mayra si estás abordando en cierta manera como me encantó el concepto porque no lo pensé de esa manera de alguna manera estás haciendo una reconstrucción de esa historiografía o de ese pensamiento intelectual del siglo XVIII inclusive desde que arranca hasta el siglo XIX y principios décadas del siglo XX lo estás haciendo quizás no con esas palabras ¿verdad? como lo dijo Mayra Rosario pero cuando uno lee es lo que hay hay es una reflexión demasiado profunda que va en otra línea de lo que comúnmente se ha expuesto en torno a esa historiografía que de hecho cuando uno lee lo poco que se ha escrito sobre esa historiografía es de carácter descriptivo y hasta línea hay muy poca reflexión y crítica a esa historiografía yo creo que lo que has hecho tú lo que ha hecho Juan Hernández y otros ¿verdad? sobre todo que me encanta cuando piensan en la gente de San Germán como ustedes lo llaman esos comentaristas que son otra cosa a lo que se producía como siempre digo en mis clases en el norte de Puerto Rico es lo que hay que comenzar a hacer ¿verdad? volver a esos autores desde el siglo XVIII muchos de ellos hasta desconocidos porque no se leen muchos de ellos y reflexionando en lo que están haciendo porque lo hacen los contextos en lo que lo están haciendo y sobre todo esos contextos intelectuales ¿quiénes son esas personas? ¿dónde se formaron? ¿cuáles son sus trasfondos académicos intelectuales? que eso es lo que están traiendo a Puerto Rico y por supuesto adecuándolo al contexto puertorriqueño pero cuando uno se lee a gente como los hermanos los dos mazones de San Germán ¿cómo se llamaban? Los Quiñones Los Quiñones por ejemplo uno está leyendo una historia sus pocas obras ¿verdad? pues tampoco hay muchas pero uno está leyendo una especie de reflexión en torno a Puerto Rico de ese idealismo alemán que arranca en el siglo XVIII o siglo XIX ¿verdad? es muy distinto a las reflexiones de un Brau en el caso del norte de Puerto Rico ¿verdad? que es más lo local es más lo folclórico esas otras reflexiones de esas personas que se pasan por alto muy pocas ocasiones se mencionan ¿verdad? en la historiografía puertorriqueña o hasta en la literatura puertorriqueña entre muchos otros eso es lo que hay que rescatar que es lo que tú vienes haciendo ¿verdad? precisamente a mí me encanta tu arranque ¿verdad? arrancar con la obra de Abate y la Sierra que inclusive porque es verdad la primera obra publicada formal la historia de Puerto Rico pero incluso uno podría comenzar a reflexionar en torno a esas otras obras que las han encumbrado como parte de la historiografía puertorriqueña como la misma Mery Melgarejo cuando la acoge doña Isabel Gutiérrez del Arroyo y hace su interpretación de esa historiografía del siglo XVI siglo XVII siglo XVIII y hasta parte del siglo XIX que así se sigue enseñando todavía se sigue cogiendo el librito de Isabel Gutiérrez del Arroyo de ese ensayito y así mismo se sigue dando para el frente no hay una reflexión en torno a esos autores no hay una reflexión en torno a esos contextos históricos yo sé que es difícil ¿verdad? hacer este tipo historiográfico es sumamente difícil porque para hacer historiografía hay que dominar por la cuestión histórica la filosofía de la historia la teoría de la historia propiamente pero hay que hacerlo ¿verdad? hay que retomar una serie de autores y volver sobre ellos inclusive hay que retomar a los mismos que están produciendo o que produjeron historiografía ¿verdad? y volver a reflexionar en torno a cómo hicieron lo que hicieron a mí me encanta siempre ir sobre Doña Isabel Gutiérrez del Arroyo ¿verdad? y pensar en cómo ella pensó la historiografía puertorriqueña ¿verdad? cómo ella llegó a los conceptos que llegó cómo ella determinó que una etapa tenía que ser precientífica y una etapa científico-crítico-erudita ¿de dónde ella sacó eso? ¿cuáles fueron sus referentes intelectuales académicos? ¿verdad? de hecho yo le abordé un poquito de eso en un pequeño ensayo que hice hace tiempo para una reunión de historiografía en Puerto Rico que se hizo en el Archivo General porque tenemos la suerte de tener aquí las cartas de Doña Isabel y uno pues pude enterarme un poco de cómo ella fue montando esa historiografía en esos debates que tenía con don Silvio Zavala ¿verdad? allá en México cuando hacía el doctorado y la maestría fue conceptualizando una historiografía para esos siglos pero hay que volver sobre eso ¿verdad? sobre esos productores de historiografía como los autores que fueron seleccionados para que formasen parte de ese canon ¿verdad? de la historiografía o de la intelectualidad o del pensamiento intelectual puertorriqueño desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX y en parte es lo que estás haciendo tú que por eso es que me encanta es difícil muy pocas personas lo están haciendo en Puerto Rico porque yo lo digo siempre en Puerto Rico no se publica historiografía o por lo menos no se publican reflexiones en torno al desarrollo intelectual puertorriqueño ¿verdad? no se hace muy poquito muy poquito claro pues porque son otras tradiciones las que aún hay en Puerto Rico la historia formal económica política movimiento obrero y este tipo de opciones pues tienden a ser un poco difícil y lo que se ha hecho más que nada para el siglo XX ¿verdad? este curiosamente nada prácticamente para el del siglo XIX hacia atrás ¿verdad? prácticamente y ahí que eso hay que retomarlo ¿verdad? esto mismo que hiciste arrancando con Abad este yo creo que hace falta un estudio bien profundo bien profundo de la obra de Protomás de Córdoba por ejemplo pero bien profundo este más allá de lo que tú has hecho y qué bueno que lo estás haciendo pero cógelo monográficamente ¿verdad? de la importancia porque al igual que Abad la obra de de Protomás de Córdoba va a ser lo mismo la van a coger como la obra casi fundacional de esa historia política económica estadística del siglo XIX y la siguen reproduciendo hacia el frente ¿verdad? y así uno lo ve muchos estudios de historia de Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XX de esa primera mitad del siglo XX sin crítica alguna ¿verdad? se asume el autor y su obra y se sigue reproduciendo y bien por esas generaciones que hicieron eso porque hicieron lo que tenían que hacer pero hay que volver sobre eso ¿verdad? nuevamente tus estudios los estudios de María Rosario sobre historiografía puertorriqueña sobre todo ella lo hizo ella cogió a un autor reciente un Fernando Picó y le dedicó un semestre entero a reflexionar en torno a la obra y pensamiento pero no lo picó tampoco asumirlo ¿verdad? propiamente ¿quiénes son estos autores? como siempre digo ¿cuáles son sus contextos históricos? ¿cuáles son sus redes sociales políticas económicas e intelectuales ¿verdad? que dicen mucho de su obra o inciden en su obra y eso pues hay que hacer y lo que estás haciendo humildemente porque no lo dice Mayra ¿verdad? eso está ahí aunque no lo dices con esas palabras pero eso es lo que me hace a mí ¿verdad? estar bien contento de tu obra y que es lo que me duele para asignarlo en los cursos de historiografía o en otros cursos ¿verdad? hay que asignar hay que asignar esas obras por lo fundamental que son con esto me callo ¿verdad? porque es básicamente lo que Mayra había apuntado pero nada yo creo que es una buena línea la investigación la que has seleccionado que de hecho yo para los presentes yo creo que estas publicaciones son el resultado de todos esos años que vienes trabajando con pequeños ensayos todos estos autores y estas épocas ¿verdad? sobre todo los que te seguimos en el blog que es maravilloso donde constantemente venían esas reflexiones conversaciones con los estudiantes de hecho quizás los autores el público no lo sea pero inclusive Mario no se limita a examinar a estos autores y sus obras Mario inclusive examinó los prontuarios de los cursos de historiografía cómo se estaban enseñando estos autores y en qué contextos o en qué bloques temáticos o en qué bloques temporales se enseñaban estos autores y yo creo que eso es lo que hay que comenzar a hacer ¿verdad? y pues nada te felicito nuevamente por esto Gracias, gracias ¿alguien más desea aportar algo? Ok hay una hay una pregunta que aparece creo que es de Raúl Velázquez perdón si tienes razón la saqué y no la gracias Mayra ok gracias si pregunta Raúl Velázquez si Ramón si el ponente puede abundar acerca de si Ramón Emeterio Betán se estuvo influenciado por el pensamiento republicano de Estados Unidos para separar a Puerto Rico de España sí sí el republicanismo de 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 Betán aparte de la tradición francesa en en todo el ámbito de de su campaña abolicionista mostró siempre un respeto extraordinario por el republicanismo estadounidense sin lugar a dudas ¿no? a lo que le preocupaba de los republicanos era que que en algún momento o sea en el contento de perfecto de 98 impidieran la descolonización de Puerto Rico por un propósito que no encargaran por lo suyo pero si la la admiración y el respeto por el republicano estadounidense es una nota común de de la intelectualidad de Puerto Riqueña liberal y separatista algunos de los argumentos de Ruiz Belvin en el proyecto para la evolución de la clavitud que es un tema que iba a trabajar hace muchísimo tiempo tienen que ver son halagos particulares a la solución que él veía que había producido el fin de la guerra civil y a la figura de Lincoln la admiración era total y desde el republicanismo estadounidense como les decía en la década del 90 se identificaba a los separatistas en su conjunto independentistas y nacionalistas como un partido republicano el hecho de que lo llamaran así tiene que ver con que identificaban sus posturas con las suyas en la prensa del 98 hay un fenómeno bien interesante que lo comentaba en estos días privadamente acá la prensa abiertamente republicana y pro pro guerra contra España tenía dos candidatos dos figuras que cultivaban mucho constantemente uno era hosto autos primero lo presentaron como un general no era un general después lo presentaron como profesor y en la prensa estadounidense aparece una cintilla con una una esfigie de hosto hosto será el primer gobernador de puerto rico el primer gobernador de puerto rico y en otro periódico aparece una cintilla con una una esfigie bien interesante Betánce será el primer presidente de Cuba entonces con una columna completa con entrevistas a la figura el republicano estadounidense tenía tenía la esperanza puesta en que figuras como hostos y figuras como Betánce representaran sus intereses en Cuba y en Puerto Rico y asociaban asociaban a hostos y asociaban a Betánce pues con estas dos figuras extraordinariamente universales cosmopolitas de Puerto Rico que venían lo cito directamente de una columna sobre hostos a enseñarle a los puertorriqueños como ser buenos americanos ¿qué sentido tenía eso? uno tendría que trabajarlo con calma estando mirando el asunto y cuando entrevistaron a la viva la muerte de Betánce ocupó la prensa estadounidense circuló muchísimo la información entrevistaron a su viuda el culto a Betánce por los invasores el culto a los invasores el culto a Lola la única mujer que aparece consistentemente en la prensa estadounidense en esa época comparable con hostos de Betánce como emblema nuestro es Lola y crearon ¿cómo se llama? el rostro suyo bien diseñado de hecho el último el rostro de Betánce se lo envía a Polestrata a París y cuando acabaron la obra completa no lo conocía pero estaba agradeciendo muchísimo porque era un documento inédito que no conocían sí pero tanto hostos como Betánce antes de Betánce temían que el resultado de ese proyecto en Puerto Rico no redundara en lo que ellos esperaban confiaban confiaban en que sí pero no resultó y hostos se incomoda también en la prensa de 1899 ya hostos está diciendo que él cree en la independencia pero respecto a Estados Unidos son procesos bien interesantes que cuando uno los busca microscópicamente uno se da cuenta de la complejidad y luego pero cualquier cosa que le pasara a estas tres figuras aparecía en la prensa como un asunto de relevancia para ellos sí se les respetaba y el respeto se la cero en algún momento espero que te satisfaga la respuesta no sé muchas gracias profesor Cancel si no hay nada ningún otro comentario o pregunta vamos entonces a darle las gracias al profesor Cancel por su participación y por todas las personas que también participaron tanto en el chat como directamente al micrófono y damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué muchas gracias antes de cerrar quisiera invitar a nuestro compañero colega Mario Cancel si tiene alguna última reflexión que compartir con nosotros nada agradecer la oportunidad de conversar con un público como ustedes siempre será una invitación a seguir produciendo y espero que se repita en el futuro con proyectos nuevos se les quiere mucho me permite me permite un momentito Josué aprovecho para recordarle al profesor Cancel que habíamos acordado precisamente presentar la tercera parte el próximo semestre hacia finales hacia finales del semestre después me comunicaré para las fechas y eso está bien muchas gracias adelante Josué muchísimas gracias Magali muchísimas gracias al profesor Mario Cancel Sepúlveda por esta magnífica magnífica presentación de su obra su última obra Indóciles Indóciles Nueva Visita al Laberinto invitamos a todo el mundo que nos está escuchando a través del Zoom y a través de las redes sociales en Facebook que se acerquen a las librerías más cercanas y adquieran la obra porque es una lectura fascinante sin más queremos agradecer a nombre del director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico a ustedes de parte del doctor Marcial Ocasio Meléndez que tuvo que retirarse por motivos administrativos el habernos acompañado durante todo este semestre en el ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 todas las conferencias en el marco de los 120 años de la fundación de la Universidad de Puerto Rico queremos agradecer a los que participaron al doctor Jorge Rodríguez Beruf que presentó su obra más reciente titulada Jaime Benítez y la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico las redes sociales intelectuales de la reforma universitaria agradecer al doctor Francisco Moscoso quien también presentó su más reciente obra La revolución haitiana y Puerto Rico 1789 a 1804 agradecer al doctor José G. Gau Pérez que nos ofrezó la conferencia titulada ¿Qué dice la fachada de la torre de la Universidad de Puerto Rico? También agradecer a el doctor Jorge Rodríguez Beruf quien presentó la obra del doctor Aníbal Salazar Anglada titulada Puerto Rico y la guerra civil española la voz de los intelectuales también agradecer a los profesores Marcial Ocasio Meléndez y César Solá García quienes presentaron la última obra de la doctora Nélida Muñoz de Frontera titulada Gutiérrez Tavares Morel y Quintón compositores puertorriqueños del siglo XX agradecer asimismo a la doctora Consuelo Naranjo Orobio quien nos habló en su conferencia sobre las redes intelectuales transatlánticas Puerto Rico España en las primeras décadas del siglo XX también agradecemos la participación de la profesora Flavia Marichal Lugo quien nos ofreció su conferencia titulada el Museo de Historia Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico al Servicio de la Investigación la Docencia y la Divulgación Cultural también agradecemos al doctor Raúl Mayo Santana quien nos ofreció su conferencia titulada la Medicina Tropical en Puerto Rico un caso de Colonialismo Científico y agradecer a la doctora Carmen Vázquez Arce quien nos ofreció su conferencia titulada el Departamento de Estudios Hispánicos su papel en la Universidad Pública del Territorio y finalmente y nuevamente agradecer al profesor Mario Cancel Sepúlveda quien nos ofreció una presentación sobre su última obra Indóciles Nueva Visita al Laberinto sin más muchísimas gracias a todos los que nos dijeron sí para formar este ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 agradecer así mismo a todas aquellas instituciones académicas y culturales tanto de Puerto Rico el Caribe el Caribe América Latina España Estados Unidos quienes siempre transmitieron nuestras actividades a través de sus propias redes hoy llegamos al número de 95 retransmisiones en todo el área del Caribe Estados Unidos España y América Latina así que estamos muy contentos del seguimiento y el apoyo que siempre nos han dado muchísimas otras instituciones a esta siempre ciclo de actividades del CIH sin más a todos y a todas muchísimas muchísimas gracias pendiente a las redes para nuestro próximo ciclo el próximo semestre así que todos muy buenas tardes y buen fin de semana finalizo con esto la retransmisión en el Facebook Live y finalizo la grabación